Ok, ok Hey mamá, me siento aliviado A ti se ha machado esa mala gata Que tanto daño me había causado Había regresado la mala agradecida Olvidándose la muy barbada De toda la noche que me había arañado Pero se acabó, por eso me río Porque nunca olvido que por otro gato Ella me abandonó Le dije que vienes a buscar Que la leche se acabó Como tú no la querías Otra gata la tomó Y ahora basta de arañar De ella no quiero nada Eres una mala gata Y te tienes que marchar Vete ya, vete ya Eres una mala gata Vete ya, vete ya Tu cariño casi me mata Vete ya, vete ya Eres una mala gata Vete ya, vete ya Tu cariño casi me mata Me acompaña con las palmas Que suene, que suene, que suene Que suene, que suene Ay, chac, chac, chay Que sabor, jupa Que no te quede más así, eh Sí, 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 sí Ey, mamá Me siento aliviado Al pincerno echado Esa mala gata Que tanto daño Me había causado Había regresado La mala agredecida Olvidándose La muy malvada De todas las noches Que me había arañado Pero se acabó Por eso me río Porque nunca olvido Que por otro gato Ya me abandonó Y la vuelta 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 Le dije que vienes a buscar Que la leche se acabó Como tú no la querías Otra gata la tomó Y ahora vas a dar añar De ti ya no quiero nada Eres una mala gata Y te tienes que marchar Vete ya Vete ya Eres una mala gata Vete ya Vete ya Tu cariño casi me mata Vete ya Vete ya Eres una mala gata Vete ya Vete ya Tu cariño casi me mata Ok 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 Y así nos vamos Bajo el sello NM Producciones Al más puro estilo Como suena Luchito Última Asi 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 Anima Gracias.